Estamos por parte del Ministerio de Telecomunicaciones, nosotros trabajamos en lo que es la subsecretaría de gobierno electrónico y registro civil, en mi caso particularmente yo trabajo en la Dirección de Simplificación de Trámites y Gobernanza Electrónica del Ministerio. Bueno, ¿qué es lo que hemos hecho en lo que es gobierno electrónico? Principalmente nosotros hemos emitido en este año lo que es la Agenda de Transformación Digital 2022-2025, cuyos ejes y pilares están orientados a la transformación digital del ecuador. Tenemos un eje específicamente para lo que es gobierno digital y que es prácticamente nuestro paraguas sobre el cual vamos a estar desarrollando planes, programas, proyectos y diferentes soluciones para mejorar el gobierno electrónico en el país e impulsar. En esta Agenda se tienen, como les decía, varios pilares, ¿no? Lo que es interoperabilidad y tratamiento de datos, seguridad digital y confianza, impulsar la infraestructura digital, la cultura y la inclusión digital, fomentar la economía digital y también lo que es el desarrollo de tecnologías emergentes para el desarrollo sostenible. La Agenda de Transformación Digital ya se encuentra emitida y actualmente nos encontramos en proceso de co-creación del plan de gobierno electrónico con apoyo del PIB. ¿Cuáles son los pilares del plan de gobierno electrónico 2022-2025? En primer lugar tenemos lo que es la simplificación de trámites. Algunas de las soluciones relevantes para la simplificación de trámites son, por ejemplo, la integración de la ventanilla única de comercio exterior con la plataforma GoVC que administra. También hemos establecido estrategias para poder digitalizar trámites críticos, ¿no? Trámites que son de dolor para los ciudadanos y que también se manejan en varias instituciones. Entonces nuestra intención es enfocarnos en la digitalización de estos trámites a través de un trabajo interinstitucional. Se tiene planificado también el fortalecimiento de la plataforma GoVC, que es el portal único de trámites, incluir más documentos en la carpeta electrónica ciudadana. Actualmente estamos trabajando en lo que es la cédula digital. Muchos ciudadanos tienen ya lo que es la licencia digital y vamos a aumentar los documentos que van a estar disponibles en esta carpeta para los ciudadanos. En lo que es datos abiertos, nosotros como Mintel hemos emitido la política que ya les voy a hablar en las siguientes diapositivas. Y principalmente en el plan nos vamos a enfocar en lo que es la reutilización de estos datos por parte de los diferentes sectores de la sociedad. También tenemos pilares acerca de identidad digital, fortalecimiento del sistema de autenticación única, participación electrónica, que es otro de los pilares del gobierno electrónico. Nosotros tenemos un portal que se llama Diálogo 2.0 a través del cual sometemos a consulta pública los diferentes borradores de la normativa, planes, políticas que se emiten en el ministerio. Como una buena práctica a nivel de la institución y también a nivel del ejecutivo, tenemos una norma técnica que regula todo lo que son los procesos de participación electrónica para garantizar que se hagan con un orden y que exista una retroalimentación de los ciudadanos en la creación de estos documentos de interés público. También tenemos contemplado el pilar de seguridad de la información. Como Mintel, estamos lanzando lo que es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Se está trabajando también en la creación de un SER nacional y en programas para formación de capacitación y habilidades en seguridad cibernética. Otro de los pilares importantes en el gobierno electrónico es el gobierno de TI. Estamos trabajando en la elaboración de un marco de referencia para servicios electrónicos gubernamentales. También tenemos contemplado fortalecer las competencias digitales en las áreas TIC de las instituciones públicas y generar un modelo para poder medir la madurez en TI de las instituciones públicas. En lo que es sistemas de información, estamos trabajando también en algunas iniciativas para tener una gestión eficiente de compras en lo que es tecnología, que eso no se ha manejado todavía en el sector público. Repotenciar el catálogo de software, tanto de software privado como libre que se tiene aquí en el Ecuador. Mejorar el gestor documental. ¿Qué es lo que hemos hecho en simplificación de trámites que es uno de los puertes del MINTEL? Nosotros somos ente rector desde el año 2020, cuando en el decreto 981 se nos entregó la rectoría en simplificación de trámites. En el año 2022, nosotros trabajamos con los GATS en talleres. En el mes de abril, asistieron alrededor de 398 funcionarios de 221 GATS. Nosotros les presentamos en estos talleres un proceso simplificado para que ellos puedan presentarnos sus planes de simplificación de trámites. Hasta el momento hemos recibido 39 planes de simplificación y tenemos alrededor de 409 trámites identificados por los GATS y que se encuentran en proceso de digitalización, de automatización, de la aplicación de las diferentes estrategias que se manejan para simplificación de trámites. El plazo que se tiene contemplado es desde el 30 de septiembre de 2022 y luego viene un proceso de medición de los resultados y del diagnóstico económico por simplificación. Nosotros tenemos la plataforma GOVC, que ustedes pueden ver aquí, que es el portal único de trámites. Muchos de los GATS ya se han unido a esta plataforma, han publicado sus trámites. Acaba de destacar que esta plataforma es un desarrollo que se ha realizado al interno del MINTEL en software libre, por lo que nosotros tenemos la propiedad de irlo mejorando poco a poco y no ha significado grandes gastos para el país. Además, las entidades que no cuentan con recursos pueden utilizar esta plataforma para poder simplificar sus trámites y ya les voy a indicar cuáles son las herramientas que están disponibles para cualquier entidad pública y en este caso también para los GATS, ya que nosotros somos rectores de simplificación en todo el sector público. Las diferentes estrategias que se están aplicando, como les comentaba, son, por ejemplo, pagos electrónicos. En la plataforma GOVC nosotros tenemos ya un módulo para que se pueda realizar pagos electrónicos, pagos en línea por parte de las instituciones públicas. También tenemos un diseñador de formularios. De esta manera las entidades pueden diseñar formularios para que el ciudadano o el administrado solicite los trámites a través de la plataforma y dependiendo del producto incluso se le pueden digitalizarse completamente o puede digitalizarse lo que es el inicio del tránsito. Como ya está disponible en la plataforma hasta el pago, entonces esta facilidad permite que se puedan digitalizar los trámites de principio a fin cuando se cumplen con las condiciones, ¿no? Tomando en cuenta la naturaleza del trámite y también cómo se calcula el pago que tiene que ser el usuario. Tenemos también otras estrategias como es la firma electrónica y lo que es temas de interoperabilidad. Aquí está la plataforma, les invito a visitarla y a utilizarla también. Bueno, nosotros también hemos desarrollado lo que es firma ESEC, que es el validador de firma oficial a nivel del Estado y con el cual impulsamos la utilización de la firma electrónica para poder facilitar los trámites y también que los productos certificados que se entreguen a los ciudadanos ya sean productos con firma electrónica, ¿no? Que eso también es un gran avance. Igualmente tenemos las fichas de información ciudadana que emitió la vinaldad, con lo cual se evita que los ciudadanos tengan que presentar copia de cédula y papeleta a través de lo que es la interoperabilidad con las bases del decreto civil. En datos abiertos. Nosotros emitimos en el año 2021 una actualización a la política de datos abiertos y también hemos emitido la guía. En este sentido, se trabajó en varios eventos a nivel nacional durante estos dos últimos años para poder comentar lo que es la publicación de los conjuntos de datos en el portal de datos abiertos y también lo que es el uso de esos datos, ¿no? Por parte de los diferentes sectores de la sociedad. Con lo que es los GATS, precisamente esta semana que bien tuvimos un evento, bueno, fue el día martes y el día miércoles, en el cual acudieron representantes de 178 GATS. En estos talleres se les capacitó para que ellos puedan preparar su portafolio de datos abiertos y publicarlos en el portal, que también lo pueden ver aquí, ¿no? Es el portal de datos abiertos, ¿no? Y ahí pueden ustedes buscar entre muchísimos conjuntos de datos que se han publicado hasta el momento, ¿no? Tenemos de todas las entidades del sector público, 678 conjuntos de datos abiertos y apublicados por parte de 92 entidades que ya han realizado esta publicación. Como les comentaba, también tenemos lo que es la Estrategia Nacional de Ciberseguridad. Esta estrategia es para todo el sector público también y se acaba de lanzar. No solamente con las entidades de la función ejecutiva, sino también con los GATS, que va a trabajar en lo que es programas de formación para ciberseguridad, ¿no? En programas de concienciación y cultura de ciberseguridad. Los pilares que se tienen en esta estrategia son, en primer lugar, comentar lo que es la resiliencia cibernética y la administración de los incidentes que se puedan presentar. El pilar 3 tiene que ver con abordar el ciberdelito. El pilar 4, con lo que es ciberdefensa nacional. Y el pilar 5, que tiene que ver con capacidades y habilidades en ciberseguridad. También nos estamos enfocando en lo que es la cooperación internacional para mejorar el índice de ciberseguridad que tiene el Ecuador y para que todas las instituciones del sector público se involucren y podamos tener un ecosistema digital más seguro, ¿no? Y aumentar la ciberseguridad en el Ecuador. Eso es lo que les puedo comentar respecto a lo que se ha trabajado. El gobierno electrónico, a breves rasgos, ¿no?, por las limitaciones de tiempo. No sé si tienen alguna otra, alguna consulta tal vez. Muchas gracias.